Mira chula, ya que él se marchó y con otra ya te engañó El amor que yo a ti te tenía, por ser chula, nunca se acabó Mira chula, ya que él se marchó y con otra ya te engañó El amor que yo a ti te tenía, por ser chula, nunca se acabó Y cuando te fuiste chiquita y que eso se llevó Porque decía que te amaba, pero no más te engañó Pa' gozar de tus caricias y ya ves que te falló Me partiste todo el alma, que el mundo se me cerró Y cuando te fuiste chiquita y que eso se llevó Pa' gozar, porque decía que te amaba, pero no más te engañó Pa' gozar de tus caricias y ya ves que te falló Me partiste todo el alma, que el mundo se me cerró Mira chula, ya que él se marchó y con otra ya te engañó El amor que yo a ti te tenía, por ser chula, nunca se acabó Mira chula, ya que él se marchó y con otra ya te engañó El amor que yo a ti te tenía, por ser chula, nunca se acabó Cuando te fuiste chiquita y que eso se te llevó Porque decía que te amaba, que el mundo se me cerró Y cuando te fuiste chiquita y que eso se te llevó Porque decía que te amaba, pero no más te engañó Pa' gozar de tus caricias y ya ves que te falló Me partiste todo el alma, que el mundo se me cerró Mira chula, ya que él se marchó Y con otra ya te engañó